Lo que siento por ti me había sentido antes Y ya no quiero mirar hacia atrás Tu compañía mía sentiré importante Y ya no quiero volver a fallar Y aunque tengo miedo, te entrego mi corazón entero Quiero que sepas que no busco un juego Quiero que sepas que yo a ti te quiero Y aunque tengo miedo, te entrego mi corazón entero Quiero que sepas que no busco un juego Quiero que sepas que yo a ti te quiero Solo pienso en ti, y de mi mente nunca me salí Quiero tenerte para siempre aquí Simple tenerte serpita de mí Solo pienso en ti Y de mi mente no puede salir Quiero tenerte para siempre aquí Simple tenerte serpita de mí Sunt fericit că te am alături de mine Y de mi mente no puede salir Quiero tenerte para siempre aquí Simple tenerte serpita de mí Solo tenerte serpita de mí E vorba de sentimente Y de mi mente no puede salir Quiero tenerte serpita de mí A tu culo Skiller En baile Quiero tenerte serpita de mí Los diccio Los diccio Quiero tenerte serpita de mí